Video Magen presenta 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 Esas madrugadas, los cuerpos hundidos, bailando a mi ser Y hago el dolor de tu piel, quemando despacio, despacio Al abierto fin de mi piel, no puedo acordarme de mí Y hago el poder de tus brazos, me aprieta con toda la fuerza Y cuando me rozan tus labios, pasiones de amor me despiertan ¡Suscríbete al canal! Esas madrugadas, los cuerpos hundidos al amanecer Y hago el calor de mi piel, quemando despacio, despacio haciendo sentirme en mi piel, no puedo acordarme de ti Y hago el poder de tus brazos, me aprieta con toda la fuerza Y cuando me rozan mis labios, pasiones de amor me despiertan Y hago el calor de mi piel, quemando despacio, despacio haciendo sentirme en mi piel